It's the way it is, you know Everything must come to an end The drip finally stops Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, man ¿Cómo vas a estar? Así no es conmigo, dime con quién vas a estar Tú no sabes cómo, mami, quién te va a rolar A quién llamas cuando te dan ganas de fumar A quién llamas cuando te dan ganas de chingar Y si no es a mí, mami, y si no es a mí I know I got hoes, but I told them, please don't fuck with me Sabes que soy tuyo, pero dime si tú eres pa' mí Mami, ¿qué es lo que? Me faltaba tiempo, estaba joseando pa' usted Now I got the money, pero nadie con quién sé Now I got this chain, now this nigga's on my neck, yeah A mí no es lealtad si el precio cabe en un cheque Que seguro ahora tiene otro que te bese Yo sigo en el mismo lado pensando en las veces Que me despertaba y me pedías que lo empieces A por qué te creces Tú naciste pa' mí, dale lo de que lo quede Que cuando tú estás con él ni siquiera te deja ver A veces te vas de viaje y tienes deseo de volver En tu juego me envolví, pero yo no pienso perder Mami, me tienes hackeado A mi corazón le pusiste candado Dile al novio, insisto, que tú no me has superado Estamos iguales porque contigo yo estoy futrao Mamá, estoy futrao Y dime por qué eres así, si yo te hizo para mí No tengo que prender un blon para contigo ser feliz Cuando tú te vas, sientes lo que siento yo La musa de yo escribí casi toda mi canción Mami, ¿qué es lo que? Faltaba tiempo, estaba joseando por ustedes No es que esto es money, pero nadie con quién sé Yo tengo un cándice, I'm the niggas on my neck Mami, si tú eres de mí, dime por qué eres así Antes era un polvo y ahora son ganas de discutir No sé si me quieres o solo quieres fingir Que me quieres pa' que me encargue de ti Mami, ¿por qué eres así? Let me sell your wrist pa' verte feliz Pa' ver si brillaba Ya que cada que yo estaba cerca te apagaba No soy bueno, pero daba lo mejor cada que tú estabas Mami, cada vez que tú me hablabas, me hipnotizabas ¿Y ahora qué? Ahora que no tengo nada, no la tengo a usted Salí pa' la calle pa' ver si te veía y no te encontré Y ahora nada más me pregunto si te voy a golpear Mami, ¿qué es lo que? Me faltaba tiempo, estaba joseando pa' usted No I got the money, pero nadie con quién sé No I got the shit, no, these niggas on my neck A mí no es lealtad si el precio cabe en un cheque De seguro ahora tiene otro que te bese Yo sigo en el mismo lado pensando en las veces Yo me despertaba y me pedías que lo empiece ¿A por qué te creces? Yeah Yeah Orwell Yeah Uh 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 Fibonacci Yeah Produciendo Yeah Luna Studios Yeah La Luna rex Bres 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 ух Bres Bres Dus Talo Pac Talo Talo Atoco Talo 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 Gracias por ver el video.